Voy a leer un tuit, por favor, y después quiero su reacción. Voy a leer un tuit del ministro, aún ministro de Salud. Jorge López Peña responde por Twitter. He pedido a la fiscal de la Nación se aperture o inicie las diligencias preliminares en torno a las denuncias realizadas en mi contra. Es de mayor interés, esclarezca el origen y destino de los fondos cuestionados y se demuestre la legalidad de mis actos. Bueno, le digo, ministro, que ya se iniciaron las investigaciones antes de que usted las pidiera. Ha mandado una carta también, voy a leerles la carta. Tengo el honor de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, asimismo manifestarle que el pasado domingo del presente mes el programa periodístico Punto Final de Señal Abierta y transmitido por Frecuencia Latina ha difundido un reportaje denominado DEPA Nuevo fondos desconocidos que dan cuenta sobre presuntas irregularidades de envío de dinero efectuados a cuentas de mi ex conviviente, así como la compra de un departamento a favor de ella. Noticia que inmediatamente ha sido replicada por diferentes medios de comunicación entre nacionales y extranjeros. En tal sentido, debo manifestar que mi conducta personal, profesional y funcional siempre ha sido transparente, razón por la cual hechos como estos me afectan gravemente, ay pobrecito, al igual que a mi familia y es necesario se aclare prontamente. Por lo que solicito a su despacho, se sirva iniciar a aperturar las diligencias preliminares con la finalidad de que se esclarezca el origen, el destino de los fondos, consecuentemente se defina mi situación jurídica. Estropicia la oportunidad de manifestarle nuestra especial consideración le manda a la señora fiscal de la Nación.